Nacional, España, Castilla-La Mancha será refugio para la escuela concertada. Tras las declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Felá, negando que los padres tengan derecho a elegir la educación para sus hijos, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha asegurado que su comunidad autónoma será un valor refugio para la escuela concertada. El presidente castellano Manchego expuso que, me gustaría que en momentos de incertidumbre, esta región siga siendo un valor refugio, donde no se discutan, por supuesto, ni la concertada ni otras muchas cosas. Un valor refugio donde pueda haber diferencias, que las hay, pero donde finalmente aquí no discutimos por lo principal. Sus palabras llegan en el contexto por las declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Felá, en el XXV Congreso de las Escuelas Católicas, celebrado recientemente en Madrid. Se la aseguró que la Constitución no garantiza el derecho de los padres a elegir centro escolar y educación religiosa para sus hijos.